¿Qué pasa? ¿No sufras? No, es que es un... Un negrito. ¿Ya comparte? ¿Ya está casado de nuevo? ¿Ya está casado de nuevo? Está bueno, está bueno. Aquí, pescando en la plataforma. ¿Qué tal te fuiste uno para atrás? Sí, sí. No, es que no se ve. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿De dónde están los pájaros allá de aquí? ¿De aquí, no? Están comiendo los parios Están comiendo los grandes Están comiendo los grandes Ahí está, ahí se ve Ahí se ve ya Ahora si chocas con la caña Muy cerca Te voy a meter la bapa Y esta sale de nuevo Según yo Adriana, puedes agarrar el ¿Puedes agarrar? Sí, porque estoy grabando Sí, está bueno Ya, Pipi Ya, ya es la última vuelta Ya, ahí viene No pares tanto No pares tanto la caña Ahí viene, está bueno Está preciso Pégase, pégase Ahí viene, la próxima vuelta Ahí viene No levantes, no levantes De la panza no hay, mira Ahí está la manzalota Le agarro acá ¿Quieres grabar la manzalota o sea ya no? Ya no, no Ya no, no Ya no, no